Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotar a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda, en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo registrar, cómo activar vuestra cuenta, cómo empezar a funcionar en esta página, etc. y aquí en derrotar a la crisis en afiliado, en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, le podemos pinchar y ver cómo registrar y activar nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, cómo empezar a invitar a nuestros amigos, etcétera, etcétera, son vídeos muy cortos y os aconsejo que lo veáis y también aquí hay una conferencia que da sergio pepolar de derrotar a crisis creador, esas conferencias todos los martes a las 8 menos 10, os digo que podéis asistir todos los que queráis, pues lo he dicho esto, en este vídeo vamos a ver una de las páginas más antiguas que está de bitcoin, que es btcclicks, bueno aquí hay un pequeño tutorial explicando la página, la página digamos vamos a ganar por nuestro referido el 80% y si tenemos una membresía vamos a ganar el 160% de nuestro referido, fíjense qué importante es obtener referido, vamos a ir para abajo y como estáis viendo aquí lleva desde el año 2003, es un portal muy similar a los sitios ptc, vamos a tener determinados anuncios de 10 o 20 segundos cada uno, los cuales tenemos que ver y nos darán una porción de bitcoin, esta es la opción de retirar referidos, que ahora lo vamos a ver dispone de una membresía con la que doblaremos los bitcoin que ganamos, o sea, si somos gratuitos vamos a ganar por nuestro referido el 80% y si somos digamos premium, tenemos una membresía premium, vamos a ganar el 160% bueno, aquí están las características, le hemos dado 5 estrellas, el idioma está en inglés pero con el traductor google chrome vamos a poder traducirlo al español, parece aceptado todo el mundo, me da igual de donde seáis que podéis participar, trabajar esta página, digamos, cuenta con un nivel de referido y la membresía sí, referidos rentados sí y como pongo aquí bajo disponibilidad, ponemos aquí, qué quiere decir eso, que la página coge los 5 últimos días, que de los referidos que hayan dado 25 clips por lo menos, los saca a una hora determinada y si nosotros no estamos en esa hora determinada, posiblemente no podremos rentar referidos, para que lo sepáis, después vamos a ver más o menos donde podemos mirar esas horas y si estamos en esa hora podemos rentar referidos si queremos, pago por referidos, como yo he dicho, el 80% de los clips de las subreferencias y si tenemos una membresía premium, gana el 160% modo de pago, bitcoin, ahora aquí pone, si no tenéis ninguna cuenta de bitcoin, sea coinbase o chapo, que para nosotros son los dos mejores procesadores que hay, pues podemos pinchar aquí y nos llevará para que nos podamos registrar, si sois de Europa, Estados Unidos o Canadá, os aconsejo que se registréis en coinbase y si no sois ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, os aconsejo que se registréis en chapo, comprobante de pago, sim, y el mínimo para solicitar el pago, 10.000 satoshis, 0.000, 100 bitcoin, para que lo sepáis, suspensión de la cuenta, si no entramos en 45 días nos suspenderán la cuenta, por inactividad, eso os aconsejo que si esta página la utilizáis solamente para hacer red, entréis una vez al mes por lo menos, para que así no suspenderán la cuenta, y no podéis utilizar dos cuentas en la misma IP, porque os eliminarán las cuentas, todas serán eliminadas, como pone aquí, aquí un vídeo tutorial, y aquí hay unas explicaciones que vamos a entrar ahora dentro de la página y las vamos a ver, para registraros, aquí hay unos botones en derrotada crece, para que se podáis registrar, para siempre registraros en la página, a través de la persona que os trajo, tanto al post como al vídeo, eso es muy importante, que hagamos equipo, pero siempre ayudando a los demás, si alguien os trajo a este vídeo o a este post, registraros a través de esa persona, no es justo que alguien os trajo y se registra a través de la persona, bueno dicho esto, vamos a pinchar aquí, en el banner, vamos a pinchar, y os llevará a la página, veréis que la página es muy sencilla, además, es súper sencilla, os voy a dar una explicación de la página, entonces vamos a poner el ratón sobre el login signup, y aquí le damos a earner signup, vamos a darle, y nos llevará para que nos podamos registrar, aquí simplemente vamos a poner el email, pinchamos no soy robot, y le doy a signup, nos llevará un link de confirmación, pinchamos el link, nos volverá aquí, para poner una contraseña, cuando pongamos la contraseña, ya podremos entrar en la plataforma, simplemente así nos podemos registrar, simplemente como yo ya estoy registrado, pues voy a pinchar en earner login, vamos a pinchar, aquí ponemos el email, aquí ponemos el password, y aquí por si no os quiere, por si queréis que no os pidan más la contraseña, y el email últimamente, para que se quede abierta la sección, entonces podemos pinchar o no, le damos a login, para entrar en la plataforma, veréis que es muy sencilla, aquí un pequeño resumen de lo que, de vuestra cuenta, aquí están los clics, aquí está el total para cobrar, la membresía, que membresía tenéis, el balance, cuánto lleváis, esto es por si queréis comprar algo, y aquí es pirada membresía, aquí están los referidos directos, que tengamos, los clics que han hecho los referidos directos, y aquí si tenemos algún referido, rentados, bueno, aquí simplemente para ver los anuncios, vamos a pinchar en surf ads, vamos a pinchar, veréis que es muy sencillo, y aquí nos van a salir unos tipos de anuncios, que tipo de PTC, como estáis viendo aquí, hay de 10 segundos, de 30, contra más segundos tengamos, más dinero vamos a ganar, más mini Bitcoin, vamos a ganar, aquí 20 segundos, hay de varios tipos, bueno, vamos a ver uno de ellos, y simplemente vamos a pinchar aquí, vamos a pinchar, y se nos cargará una barra aquí, amarilla, para actualizar la página, esperamos que cargue la página, la barra amarilla, y cuando empiece a cargar, nos saldrá aquí un contador, en el cual tendremos que esperar que termine, lo importante, lo importante que quiero decir, que esta página, tenemos que estar visualizando la publicidad, no podemos estar cambiando, porque si no, el contador parará, y no continuará, eso es muy importante, vamos a esperar que cargue, a ver si quiere cargar, y como veis aquí, aquí ya empieza el contador a correr, 5, 4, cuando llegue a 0, pues nos saldrá aquí para que hagamos una cacha, y simplemente la rellenamos, le doy a no soy robot, y aquí nos dice que hagamos edificios de apartamentos, simplemente pinchamos los edificios de apartamentos, y le doy a verificar, nos dice que ya estamos correctos, y le doy a submit, y simplemente por aquí, simplemente me dice que tú ya estás, que ya he ganado esto, y ahora lo cierro, vamos a cerrarlo, y como veis aquí, ya cambia de coño, ahora voy a darle al siguiente, y le doy al siguiente, como hacer uno más, para que veáis como es, vamos a esperar que cargue la barra amarilla, para actualizar la web, la página, y ahora empieza a correr el contador, simplemente una vez que corre el contador, pues haremos la cacha, hay veces que nos dirán, que hagamos una suma, una recta, como ahora aquí, 14 menos 3, vamos a darle 11, vale, y le doy a submit, como veis aquí, ya he ganado, simplemente cierro, y así con todo, yo lo que hago, entro por la mañana, entro al mediodía, y entro por la noche, ¿por qué? porque aquí nos van a estar llegando anuncios constantemente, si podéis, si usted tenéis tiempo, y podéis hacer, entrar cada dos por tres, pues entrares, por si tenéis algunos anuncios más, pero yo lo que hago, es por la mañana, por la mediodía, y por la noche, para que así, vea todos los anuncios, porque si entró nada más, una vez al día, me perderé muchísimos anuncios, y como estáis viendo aquí, he visto dos de 27, me quedan 27 anuncios todavía por, 25 anuncios todavía por ver, bueno, he dicho esto, vámonos aquí, ¿qué es esto? Advertirse, esto es para poner publicidad, vamos a darle, para poner publicidad, como veis aquí, aquí pongo la URL, de la página que estamos promocionando, en este caso, yo promocionaría, derrota la crisis, ustedes pueden promocionar, la página que queráis, pero yo siempre promociono, derrota la crisis, ¿por qué? porque con ese link, puedo conseguir, referir todas las páginas, no tengo que promocionar, página por página, aquí pondré una descripción, aquí el email, aquí los clics que quiero, y los segundos, y simplemente, le doy a no soy robot, y le doy a submit, y ya compraría publicidad, para que la gente, vea mi publicidad, y si a alguno le gustara, porque se registrarán, esto es muy importante, aquí para la ayuda, y ya, bueno para atrás, vamos a ver, un poquito todo, lo estoy viendo, vamos a ver, un poquito, dashboard, vamos a darle, a dashboard, bueno, ahora ya lo único, que me falta, es withdraw, esto es para cobrar, cuando tengamos, los 10.000, como yo dije aquí, para cobrar, hace falta tener, aquí lo pone, 10.000 satoshis, que equivale, a este bitcoin, pues cuando lo tengamos, ponemos aquí, la dirección de bitcoin, sea bien coinbase, o chapo, como os dije antes, aquí podéis pinchar, y os llevará al post, en el cual tiene un banner, para que se podáis registrar, y aquí pongo la contraseña, y le doy a withdraw, y ya cobraría, es muy importante, aquí como pone, vamos a traducir, aquí lo pone, todavía no han alcanzado, la cantidad mínima de pago, de tal, una vez que lo alcance, 0,10.000, MBTC, yo tengo ahora, en medio, 3.385, una vez que alcance, pues ya podría cobrar, en esta página, eso es muy importante, aquí está los referidos, rentados, aquí, para ver los referidos, rentados, y aquí los referidos directos, aquí para rentar, pinchamos, aquí, podemos pinchar, 7 días, pone 7 días, aquí, la, como estáis viendo, yo no puedo rentar, porque no está en la hora, no estoy en la hora, una vez que sea la hora, como pone aquí, vamos a traducir, que os dije antes, todavía las referencias de alquiler, se han hecho, clic, de al menos 25 anuncios, en los últimos 5 días, pero no podemos garantizar, que van a hacer, clic en el futuro, tenga en cuenta, no hay ninguna característica, de referencia de reciclaje, pero eso ya es muy importante, que la página, con los 5 últimos días, que de las personas, que hayan hecho, 25 clics, eso es muy importante también, entonces simplemente, pues, rentamos, a la hora, específica, a la hora que nos diga, como estáis viendo aquí, más referido, será dentro de, de 56 minutos, 48 segundos, como estáis viendo aquí, es muy importante, ahora, aquí, para ver los referidos rentados, si tengo algún referido rentado, y aquí, para ver los referidos directos, como estáis viendo, para ver los referidos directos, eso es muy importante también, aquí, por si quieren una cuenta premium, aquí puedo ver, que por 90 días, pues, me costaría esto, por 180 días, me costaría esto, y por 360 días, me costaría esto, que es lo importante, que quiero decir, que esto, si queréis hacer una cuenta premium, tenéis que tener, por lo menos, 10 referidos, sea rentado, o sea directo, que os trabajen, porque si no, las cuentas nos van a salir, eso es muy importante, no compré, no me imprecio por comprarla, tenéis al menos, como mínimo, 10 referidos, pero 10 referidos, y tenerlo ahí, no, no, que trabajen, y que ustedes veáis, que hayan trabajado, si no trabajan, no sirve para nada, eso es muy importante, aquí está, la historia, del depósito, de lo que hemos cobrado, y de los, purses, como estoy bien, son muy importantes, que aquí podéis ver, todo, lo que habéis depositado, lo que habéis cobrado, también, toda la historia, aquí está, los referidos, el link de referido, está aquí, para sim, poder, invitar, a las personas, que hacemos con este link, pues mira, lo cogemos, lo copiamos, nos vamos, a derrotar a crisis, nos vamos, a derrotar a crisis, yo, es lo que hago, lo primero que tenéis que hacer, es registraros, abrir una cuenta, que para eso, os voy a dejar, debajo del vídeo, el link de derrotar a crisis, y adiós, para que se podáis registrar, y también os dejaré, el post, de, BTC Clicks, simplemente, pincháis ese link, os llevará, rellenáis los datos, usuario, contraseña, e email, aceptáis los términos, y condiciones, y le dais, a confirmar, una vez que eso, llegará un link de confirmación, pincháis, entre el correo, y pincháis el link, y ya está confirmado, metéis los datos, y entréis en la cuenta, yo, como ya estoy, registrado, voy a darle a entrar, simplemente, le doy, aquí, pongo aquí los datos, le doy acceder, una vez que le doy acceder, pues simplemente, me llevará, le doy a link personales, vamos a darle, vámonos para abajo, y vamos a buscar, donde está, lo de esto, aquí Bitcoin, como estáis viendo, vamos a pinchar, en Bitcoin, como veis, está todo separado, pues, hoy, va a salir, ha salido una nueva página, que todavía no sabemos cuál es, y dentro de 48 horas, saldrá el nombre, simplemente aquí, copiamos, y pegamos aquí, aquí lo pegamos, ptc clicks, una vez que lo peguemos, le damos a actualizar, y ya se quedará grabado, una vez que eso, nos vamos a herramienta de promoción, copiamos, este link, y lo ponemos, hacemos un vídeo, como yo estoy haciendo, lo ponemos debajo, lo ponemos en Facebook, en Twitter, en Google+, en foros, hay muchísimas formas de conseguir referidos, y que pasaría, una vez que se registrara, alguien, a través de vuestro link, y tengáis, los links, puestos en mis links personales, todos, si alguien se registra, en alguna de las páginas, que hayáis puesto el link, será referido vuestro, fíjate, lo importante, que es, promocionar, derrotas, a crecer solamente, con un link, hayáis conseguido, referido todas las páginas, y si por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, invitaría a una persona, y no tenéis el, el link, en este caso, que estamos hablando, de BTC Click, no lo tenéis puesto aquí, en derrotar a crecer afiliado, y alguien se registra, en derrotar a crecer afiliado, sería referido, vuestro patrocinador, entonces, estáis haciendo el trabajo, para él, no, hacerlo para ustedes, nos ayudamos, pero siempre, poniendo, yo os aconsejo, que pongáis, el 80 o 85%, de los links, aquí, eso es muy importante, aquí está los banners, para poner en vuestra página web, o en blog, o lo que queráis, aquí también, hay banners, para que pongáis, y promocionéis, BTC Click, y simplemente, me queda, aquí está, vuestra cuenta, pincháis, y veréis, todos los datos, de vuestra cuenta, aquí está, para ir, al principio, como estáis viendo, para ir al principio, esto es muy importante, y aquí, para cerrar, sesión, yo creo que os voy a dar, un repaso, de todas formas, aquí, que se me olvidó decirlo antes, esto es un gráfico, en el cual, los anuncios que veis, como estáis viendo, hoy, aquí, yo me registré, aquí, y mira, como ha ido escalando, posiciones, es muy importante, que veáis siempre, y que consiguáis, en derrotada crece, tenemos páginas de todo tipo, y en estos momentos, estamos metiendo, páginas de Bitcoin, que a muchos de ustedes os gusta, a casi todos, es muy importante, bueno, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, de forma, si tenéis alguna duda, o queréis preguntarme cualquier cosa, me lo ponéis bajo el vídeo, y os ayudaré con mucho gusto, bueno, y dicho esto, si tenéis alguna, si, no habéis visto, si no os habéis registrado, en mi canal, pues os podéis registrar, para hacer con esos vídeos, y le podéis dar, si te está para arriba, no os cuesta nada, me hace un favor, un montón de granos, eso es todo, y espero que os haya gustado, este vídeo, e engañadío,